Buenas noches, bienvenidos a la noche número 105 de Literatura en Tiempos de Peste. Esta noche voy a compartir con ustedes el texto Ni siquiera una dulce noche de Raúl Gómez Hattin. Aquel amor de fiebre y de tormento, aquel estar pendiente de la luna entre los cocoteros por si ella me traía presagios de tu cuerpo. Pero en vano, pero estaba demasiado enfermo para soportar la intimidad de tus caricias. No hubieras conocido en mí sino el temblor de un poeta y de su muerte. Aquel temor de mirarnos a los ojos no era vano. Estabas revestido de otro mundo. Estabas lejos, sobre todo cuando yo te amaba. Cuando era de ti como la nube en el reflejo del agua. Dentro, pero lejos. Dentro, en el vientre de una realidad inventada y fugaz. Eras íntegramente bello porque no toqué tu cuerpo aunque tú lo querías y yo también. Pero antes de mi deseo estaba mi futuro. Estabas tú antes que mi deseo de ti. Antes que el deseo estaba el amor. Antes que el amor estaba la vida y la maldad. Aquel amor no tuvo una noche, ni siquiera una dulce noche. Amor mío. Gracias por estar acá.